Estamos en el municipio de la Seán de Santo Tomé, vamos a charlar un poco sobre política ambiental y estamos junto a María Marta Durelli, directora precisamente de gestión ambiental del municipio y también a Andrea Bertolino, que es directora de ambiente del municipio. Están trabajando en equipo en distintas políticas y hablando de las políticas en general, María Marta, contanos un poco y contale a la audiencia cuáles son las líneas que destacarías del trabajo ambiental del municipio. Bueno, el municipio hace mucho tiempo que viene abordando distintas temáticas, pero bueno, fuertemente estamos hoy lanzando varios programas que tienen que ver con el cuidado en el ambiente. Sobre todo hay una fuerte política relacionada a qué hacer con los residuos de una manera responsable. Yo siempre digo que hablar responsable en los residuos no solamente es largar una campaña de juntar algo, sino qué hacemos con ese algo, a dónde lo vamos a destinar finalmente, que el destino final que tenga ese algo sea un destino realmente adecuado, responsable con el medio ambiente. Y a veces ese cerrar esos círculos a veces no es tan fácil. Entonces, para mí laburar responsablemente es eso. Es decir, bueno, si vamos a organizar una campaña para recolectar tal material o hacer una selección de materiales, vamos a tener bien definido a quién se lo vamos a dirigir y ese quién va a hacer qué cosa con ese material y si va a trabajar también dentro de las pautas ambientales que uno trata de cuidar, digamos. Entonces, en esa tarea estamos, en esa tarea estamos con los aceites vegetales usados. Estamos lanzando un programa de recolección o de gestión adecuada de aceites vegetales usados que nos llevó su tiempo, porque nos llevó su tiempo a estudiar cuáles eran las empresas que estaban trabajando a nivel regional con los aceites vegetales. Y digo por qué, porque estudiar esto que decía recién. Hay solamente en la provincia de Santa Fe una empresa que es con la que estamos trabajando hoy que se llama El Bardón Bio, que es la única que cumple con todos los estándares y toda la documentación que se tiene que tener para hacer el tratamiento de estos aceites de forma adecuada. Es la única empresa que tiene documentación que avala y respalda que ese aceite vegetal usado no va a productos alternativos que no sabemos cuál es su procedencia ni a dónde realmente. o ese mercado alternativo que hoy tenemos que nos estamos dando cuenta que es bastante importante de que muchas empresas recolectan el aceite vegetal usado diciendo que lo van a transformar en biodiesel y después se vuelve a reincorporar dentro de un mercado negro de reventa de ese aceite para de nuevo ocuparlo en elaborar alimentos. Entonces, esta empresa es la empresa que es dueña de las fábricas de biodiesel de la provincia por lo tanto nos quedamos tranquilos que realmente se hace el tratamiento y se hace el reciclado de la transformación de ese aceite en el biodiesel y que no queda en un mercado paralelo que no sabemos cuál es el destino realmente final. Entonces, por eso nos llevó un tiempo resolver con quién trabajar y si bien el programa tiene una cuestión de no obligatoriedad porque no tenemos aún la ordenanza que lo obliga y tampoco podemos decirle a los comerciantes que generan aceite vegetal usado es que trabajen sí o sí con esta empresa sino que pueden recurrir a otra empresa si lo quieren si nos interesa transmitir que el porqué el municipio trabaja con esta empresa y no con otra y por ahí librar alguna sospecha de que por ahí uno se casa con tal empresa y no con otra y por otros intereses que no son estos. Entonces, eso sí me interesa que la gente sepa que se está laburando desde ese aspecto para asegurarles que realmente el aceite vegetal usado tiene una transformación, tiene un reciclado y tiene un buen destino que es el biodiesel. ¿Cuál es una de las patas fundamentales en esto del trabajo medioambiental? ¿Cuál es el vínculo con la comunidad? ¿Cuál es el vínculo que están estableciendo y cómo se está dando a tu criterio de vuelta con la gente, con el vecino en esto de las políticas ambientales? Mirá, en ese sentido es muy importante dos cosas. Primero el laburo que está haciendo la Dirección de Participación Ciudadana y a través del ecocanje. La verdad que es un público muy interesante porque hay gente que se acerca y que realmente está comprometida con querer hacer algo y querer hacer algo bien con el medioambiente y lo bueno es que parece que es una cuestión contagiosa, digamos. Yo hace muchos años que estoy trabajando en la municipalidad y viendo otros casos y estudiando otros casos a nivel regional y la verdad que el movimiento que generó tanto la pandemia con respecto al medioambiente y tanto estos ecocanjes o estos encuentros en donde realmente va a participar la gente que quiera hacer un bien es muy contagioso y la verdad que ahí creo que es donde tenemos que reforzar las políticas en esto de que, por ejemplo, se está dando, mejor lo va a explicar ya aquí, pero ese es un momento de sociabilizar y realmente poder impartir esta política de cuidado en medioambiente con una persona que está razonando y que se está evolucionando hacia que eso es el camino. Y otra de las cuestiones muy importantes es la incorporación de Andrea al equipo con una mirada más comunitaria, más de acercarnos a la gente, por ahí mi función era una función un poco más técnica y no tenía, si bien todo el trabajo que uno hace es para la sociedad, más allá de lo técnico, pero por ahí no teníamos esta llegada que yo creo que vamos a tener ahora con Andrea que es una persona que participa mucho con la comunidad. Así que creo que son dos cosas para destacar en lo que va a venir en políticas de Estado relacionadas al ambiente. Andrea, a propósito del cambio cultural necesario, esto de la participación, del ir interactuando entre Estado e instituciones, vecinos, escuelas, que expectativa tenés respecto a este concurso fotográfico para revalorizar lo que es el entorno natural de Santo Tomé que tiene su belleza, tiene su historia y bueno, es un marco de la identidad de esta comunidad. Así es, en principio contar que hasta hoy ya tenemos 50 interesados en participar en el concurso, así que creemos que vamos a superar nuestras expectativas. Este concurso que se llama El Río Salado es un majestuoso corredor de vida, que tiene como objetivo usar esas fotos que los vecinos van a sacar para que se incorpore al sendero ecoturístico que comprende desde la playa hasta antes del puente carretero, toda la zona de la costa. Así que la idea es involucrar a los vecinos, también pueden participar personas de otros lugares, no tienen que ser necesariamente santo-tomecinos todos, y tiene que ver con ese vínculo entre la naturaleza, su cuidado, que es una cuestión cultural, y los vecinos que participen, que vean, que analicen, que se apropien, que se sientan parte de todo este paisaje para cuidarlo también, para conocerlo. Por ahí nos pasa que no lo disfrutamos o no lo conocemos, porque como es algo que estuvo siempre ahí y que está y que va a seguir estando, entonces la idea es apropiarnos de la naturaleza. Y para este concurso hay cuatro temas, que uno tiene que ver con la fauna, otro con la flora, otro con el río, con las sequías, con las crecientes, y otro que tiene que ver con las amenazas que sufre el río y todo el ecosistema. Así que hay cuatro temas para el concurso, cada participante puede presentar por cada tema, hasta dos fotografías, y cada participante va a decidir en qué categoría va a participar, si como aficionado o como profesional. Todos los interesados pueden mandar un correo electrónico a saneamiento arroba santotomet.gov.ar Ahí están las bases, condiciones, también el formulario de inscripción. Así que la idea es que los vecinos se apropien de este paisaje, de todo lo que el río ofrece, y esas fotografías entonces van a ser parte de este sendero ecoturístico. Las fotografías se reciben hasta el 22 de noviembre, va a haber un prestigioso jurado conformado por fotógrafos, y también va a estar conformado por la Presidente del Consejo Municipal y el Director del Museo. Así que la idea es que participen, oportunamente se van a dar a conocer los premios, así que eso está bueno porque no hay un premio, o sea, no salimos anunciando un premio y la gente va atrás de eso, sino que no se sabe todavía qué va a haber y la gente ya está participando. Así que, bueno, la idea es que participen, que envíen estas fotografías, que se comuniquen a este correo electrónico, y, bueno, ser parte de este sendero. Bueno, ojalá que la propuesta crezca y la empatía de la comunidad con la naturaleza, con esta naturaleza tan hermosa que tenemos en nuestras costas, y, como vos decías, a veces pasa de largo, por así decirlo, porque, bueno, es algo que siempre ha estado así y, bueno. Es por ahí aprender a visitar y observar. Totalmente. Uno ve, pero no observa. Exacto. Y cuando observa es cuando descubre. Descubre que hay un mundo maravilloso en la cotidianidad. Seguramente. A las dos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos en Punto de Partida.